hola qué tal buenas tardes soy modesto iván cepeda júnior y estoy aquí nuevamente para hacer unas lecturas de cuarentena con té vino o café en lo que ustedes prefieran y voy a mandar un saludo a toda la gente que me lee día con día que me comparte que comenta que me saluda que ve mis vídeos en youtube y también los comparte muchas gracias es algo muy bonito es como tener una conversación diariamente voy a leer esto a continuación que se titula el amor es como los zapatos si no has de amarme dímelo no te guardes el veredicto de tu amor si no me has de querer no pasa nada no me voy a morir pero no me tengas esperando no juegues conmigo no me veas la cara si no has de darme tu cariño dímelo de una buena vez no me des atole con el dedo no se vale no seas injusta el amor es como los zapatos a fuerza no más no dime la verdad y sas se acabó yo a mi casa y tú al carajo por ilusionarme hasta el dolor el amor es como los zapatos vamos a leer al amanecer mi saliva te aclama y mi lengua te proclama toda tu estampa es divina un cielo de sensaciones donde quiero nadar no te mentiré soy fuego soy de lo peor al momento en donde dos cuerpos mueren lento tu carne será lujuria en blanco donde he de lamer mi poesía con mis dedos me proclamaré alto y soberano de todo el mundo de tu piel y sus confines más obscuros y profundos si pudieras verte como te veo perderías la razón y se incendiaría tu mente con tanto fuego quiero estar dentro de ti una y otra vez hasta que mi alma no pueda más hasta que mi cuerpo desfallezca frente a tus pechos de placer y cuando llegue el amanecer que llegará ya veremos si lo volvemos a hacer al amanecer esto se titula y este es inédito tiene título pero no ha sido compartido y se titula mi todo y un poquito más un poquitito más estoy a solas muy a solas sin ti sin nada sin ti lejos de ti frío de ti sediento de ti muriendo de ti uno quiere tocar y no toca morder y no muerde me pierdo en ganas en muchas ganas de todo y de casi nada mejor dicho nada el humido el humo de mis cigarrillos baratos me ahoga en tristeza en agrias soledades que me sé ya de memoria en dónde estás a estas horas en donde el suelo ves a tus pies descalzos de mis labios en donde maldita sea en donde chingados escondes tu mirada tus suspiros de amor carajo en donde va llegando como no queriendo pero chingando la madrugada me pilla de la cocina al baño de mi cama a la ventana esa méndiga ventana donde miro las estrellas buscándote tratando de encontrar la estrella que pudieras estar viendo adivinando el pedazo de universo que más te gusta muy tonto pero es así es amor soy yo todo yo tengo todas las ganas de ti toditititas mil besos que darte abrazos y abrazos y caricias a tu espalda tengo tanto para darte que no me llena la vida entera para adorarte cierro mis ojos y te veo desnuda apasionada mirándome sonriendo con tanta ternura en tus ojos que parece mentira que parece un atardecer en el desierto cierro mis ojos y te entiendo te comprendo eres tan tú tan mujer tan bella tan cabrona cuando quieres tan mi amor tan mi noche tan mi luna vida mía tan mi todo por dios mi todo eso fue mi todo y un poquito más y vamos con el último que se titula no apagues la luz con esta con este me despido espero que lo estén disfrutando tu desnudez me encarcela a toda la lujuria que nace entre tu ombligo y tus suaves y firmes muslos se me hace agua la boca cuando enardecida vienes hacia mí para que te haga mujer mi mujer nada me gusta más en este sistema de cosas que hundirme con fuerza dentro de ti y hacerte mía muy bien qué suavidad me entregas en tu piel día tras día alimentas mi sentir y mis ganas por ti bendito sea el minuto de la hora que nos puso boca a boca y malditos todos los años antes de ti todos esos años que me perdí de tus hermosos ojos te amo y me tienes loco te amo y todo es luz desde el puente de tu espalda desde el amanecer de tus caderas desde el sur de tu rosaleda nunca dejes de respirar de soñar en mis párpados la luna llena de mi amor por ti alabadas sean las nubes que te trajeron a este planeta para que yo fuera tuyo y tú mía nuestros sin más atadura que nuestro mutuo sentir en esto mi cielo esto es amor no amor no apagues la luz cariño que quiero ver el movimiento de tu carta de tu carne al compás de mis arremetidas bruscas y salvajes no apagues la luz bueno muchísimas gracias por acompañarme les mando un saludo un abrazo de luna llena y recuerden que el que besa primero besa dos veces hasta la próxima y hay que salir de la comodidad para ser felices hecho un beso bueno 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 Gracias.